¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno, no tan bueno como este video y gracias por entrar amigos, estamos en los últimos desafíos de la semana 15 así que vamos a hacer una pequeña guía de cómo hacer estos desafíos vamos con el intro y les explico cómo hacer todos y cada uno de estos desafíos Amigos, ¿qué mejor manera de empezar esto que con el desafío legendario? el desafío legendario está hecho por etapas, la primera etapa nos da 55 mil y después cada etapa nos va a estar dando 44 mil ya que es el último para hacer este desafío va a ser bastante fácil y es que nos va a pedir que tengamos duelos con personajes los personajes son estos, los NPC y no todos los personajes tienen duelo pero hay quien lo tiene como es el caso de Ragnarok, nosotros nos acercamos y aquí está, podemos tener un duelo con Ragnarok como ven tenemos una recompensa que es el subfusil compacto para hacer la primera etapa es 5, luego la segunda es 10, 15, 20 y así hasta 25 tenemos que hacer 25 duelos con esos personajes y una vez que ganamos los 25 duelos o simplemente iniciamos los 25 duelos tendremos este desafío legendario bastante fácil, ahí está como ven ya tenemos el primer duelo les repito no todos los personajes hacen duelos sino que hay algunos que sí lo hacen y hay algunos otros que no más adelante en el vídeo les dejaré una tarjeta donde les explico dónde están los 40 vendedores para este primer desafío lo que vamos a tener que hacer es tener distancia recorrida en la arena nos van a pedir 500 metros para eso vamos a tener que venir a cualquier zona de arena y vamos a tener que irnos así estando bajo la arena vamos a tener que estar recorriendo un total de 500 metros va a estar bastante fácil a lo largo de un minuto si nosotros simplemente estamos dando vueltas por aquí vamos a hacer este primer desafío que está bastante sencillo bueno amigos para este segundo desafío nos pide que tengamos que estar 5 segundos bajo tierra así como estamos a menos de 20 centímetros de... a menos de 20 metros de un enemigo entonces para hacer este desafío vamos a hacerlo bastante fácil yo les recomiendo que busquen una partida de solo duos y squad y ya que es en un solo duos de squad les recomiendo venir aquí a torres saladas bastante sencillo vengan empezando una partida y simplemente quédense bajo la arena en esta zona bastante sencillo en esta zona hay tantas personas que siempre van a estar cayendo como ven aquí tenemos a alguien y nos vamos a quedar aquí escondiditos tantito para que simplemente hagamos este desafío es muy sencillo no requiere gran grado de complejidad como ven aquí están peleando y simplemente yo estoy aquí expectando así de sencillo podríamos hacer este desafío ya saben les recomiendo hacer eso en solo duos y squad y al principio de una partida bueno amigos para el resto de desafíos vamos a necesitar de los NPC los NPC son los vendedores que salieron en esta temporada hay bastantes y necesitamos muchas cosas de ellos para hacer esto estos desafíos son por partidas o por como decir no lo puedes sacar todo en una partida sino que es por escalones tienes que hacer un objetivo luego el siguiente luego el siguiente y así uno por partida el primer objetivo que nos pide con un NPC que es como aquí palito de pez es que nos gastemos 500 de oro con él como ven aquí está el lanzador cuádruple y nos dice que nos cuesta 600 con eso tendremos ya completo para hacer nuestro desafío entonces hay que comprarlo y con eso tendremos el primer desafío que es gastarnos 500 de oro es el primero de todos luego otro de los desafíos que nos dicen es compra objetos, compra cosas a un personaje como pueden ser las armas como también pueden ser este hay personas que te dan consumibles distintas cosas, pociones, todo para eso no todos los NPCs van a vender entonces les recomiendo que vayan con otro otro que viene es mejora un arma aquí es bastante fácil por ejemplo aquí tenemos nuestro rifle de asalto venimos con él y aquí nos lo mejora por 25 de oro la mejoramos y con eso tendremos también nuestro desafío para conseguir el desafío de obtener información de un personaje vamos a tener que venir con nuestro NPC yunasi del búnker este que se encuentra aquí tiene dos ubicaciones la primera ubicación es exactamente aquí y la segunda es en esta casa estas son las dos ubicaciones donde puede salir para que salga háganlo de solo duos de squad y para hacer el desafío simplemente tenemos que pedirle información aquí está, como ven tiene un último diálogo que dice que quieres decir y ahí estamos teniendo un diálogo con él el cual nos está dando información y vamos a completar nuestro desafío si no lo conoces ayunasi del búnker bueno hay más NPCs y aquí arriba te dejo una tarjeta donde puedes ver es más creo que es aquí espera ¿a qué? ándale hacia acá hacia acá allá ahí te dejo la tarjetita en la cual vas a tener donde se encuentren todos los NPCs aparte de de conseguir información nos dice contrata un personaje también aquí en este caso podemos contratar a cura por 100 de oro ahí está contratamos y listo ya tendremos un NPC de nuestro lado con estos son los desafíos que podemos hacer con los vendedores les digo podemos hacerlo con distintos ya que no todos los personajes nos van a dar todo o sea que están muy atentos uy cuidadito miren cuidadito y bueno amigos con esto tendremos todos los desafíos de la semana 15 todo está relacionado con vendedores es una semana bastante fácil es la última semana de esta temporada si es que no la extienden espero y todo eso haya sido de tu ayuda para que puedas hacer tus desafíos muy rápidos y muy sencillos ya sabes que si te gustó el vídeo deja tu manita arriba compártelo con tus amigos yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente vídeo chao bye